Música Presentamos el modelo Aysen XL Se trata de una máquina de 6.000 litros de capacidad e existe la opción combinada donde esos 6.000 litros se dividen entre grano y abono La característica principal de la máquina es que el tren de siembra es intercambiable Tenemos siembra directa, tanto de reja como de siembra directa de reja ligera Es un modelo más sencillo O en siembra convencional La gran ventaja es que el agricultor puede tener una sola máquina, una sola tolva e intercambiar según las condiciones o el tipo de técnica de cultivo que desea hacer cambiar el tren de siembra Hablando concretamente sobre la tolva Tenemos distintos sistemas de accionamiento del ventilador y de la transmisión del distribuidor En cuanto al sistema de ventilador son todos hidráulicos pero hay dos opciones O bien como esta máquina que es directa a las tomas de servicios externos del tractor O bien con un depósito de aceite independiente y un radiador mediante una bomba a la toma de fuerza En cuanto al sistema de transmisión del distribuidor las máquinas se montan de serie con un sistema eléctrico Se trata de un sistema proporcional al avance mediante una antena GPS y un ordenador en cabina en la cual puedes dosificar y cambiar la dosificación automáticamente desde el tractor En cuanto al otro sistema sería como el que se puede usar la máquina que es con una rueda motriz proporcional al avance según la velocidad Os presentamos la nueva torba delantera Es un nuevo diseño más ergonómico más curvado y con una capacidad mucho mayor Hemos aumentado la capacidad hasta los 1900 litros Hay dos sistemas El sistema de distribuidor que sirve para dosificar generalmente abono pero puede dosificar también otro tipo de producto de grano para combinar o hacer combinada o hacer siembras de varios productos a la sembradora trasera Este sistema es un distribuidor volumétrico de gran capacidad como de todas nuestras sembradoras de tipo neumático pero la principal característica es que son también con accionamiento eléctrico igual que otro tipo de máquinas mediante una antena GPS que nos da la velocidad y eso hace que la torba vaya ajustándose a la velocidad del tractor para dar una dosificación homogénea Es la otra característica la otra posibilidad que hay es la torba de transferencia en este caso no llevaría distribuidor y simplemente sería para recargar mientras estamos trabajando la torba de la sembradora la torba de la sembradoras de la sembradoras de la sembradoras de la sembradora de la sembradoras de la sembradoras de la sembradora Gracias.